Y en el ingradero Macedonia, Montería Córdoba, Jason Steven Gutiérrez, su montador. Encuentro de San Cayetano con el número 2. El ingradero Luzo Caujaral en Puerto Colombia Atlántico, Edwin Darío Arboleda. Con el número 3. El Dorado de Alejandría. Creadera Alejandría en pie de cuesta Santander, Manuel Salvador Giraldo, su montador. Máximo de Yermabuena con el número 4. Pérez Hebreras, Normandía, en Río Negro, Antioquia, Víctor Rodríguez Carrero, su montador. Martini de Ginebra con el número 5. El gradero La Cúpula en Chía, Cundinamarca, José Joaquín Osorno, su montador. Emperador de Villa Alejandría con el 6. Creadera Alejandría, en Lebrija Santander, Salvador Alfonso Lora, su montador. Heredero de Chicamocha con el número 7. Creadero La Comarca en Málaga, Santander, Francisco Javier Chica, su montador. Resorte de Hacienda Royal con el número 8. Creadero La Pradera, en San Alberto, al sur del Cesar, Monta. Johan Edwin Arroyave. Creadero La Pradera, en San Alberto, al sur del Cesar, Monta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Arcángel de la Margarita del 8 Gradero Rancho La Fe En Girardot, Anción Guemonta Elibardo Bayona Con el número 10 Blacktop de Villa Rosa El gradero Villa Rosa En Girón, Santander, Monta, Jorge, Alberto, Giraldo Bendecido de Barcelona Con el número 11 En el gradero Barcelona De Caldas, Departamento de Antioquia Monta, Jorge Andrés Sierra Ejemplar en el número 11 Repite pistadura, por favor Gracias por ver el video Con el número 2 En su prueba individual Encuentro de San Cayetano Que tiene registro certificado De Asocava de Medellín 44 meses de edad De color castaño Es un hijo de hechizo De luna de la corona En la promesa del sol del encuentro Dulce sueño de Lusitania Su abuelo materno Su creador El gradero San Cayetano Es propiedad Del gradero Luzo Caujaral Viene del gradero Luzo Caujaral En el municipio de Puerto Colombia Departamento del Atlántico Y monta Edwin Darío Arboleda Encuentro de San Cayetano Con el número 2 Encuentro de San Cayetano San Cayetano Con el número 2 Con el número 4 Presenta su prueba individual Máximo de Yerbabuena Que tiene registro certificado De Asocava Color signo 41 meses de edad Un hijo de hechizo De luna de la corona Impecadora de Yerbabuena Su abuelo materno Vitral Su creador El gradero Yerbabuena Propiedad Del gradero La Ilusión Viene de Pesebreas Normandía En el municipio de Río Negro Departamento de Antioquia Y monta Víctor Rodríguez Carrero Máximo De Yerbabuena Con el número 4 De Yerbabuena De Yerbabuena Máximo de Hierbabuena con el número 4. Es la competencia de los potros en el proceso de arreglo, potros de los cuales tenemos que observar ante todo su disciplina y su expresión natural en cada instancia donde se presenten, tanto individualmente como en parte de conjunto. Ponga movimiento el potro número 10, si es tan amable. El potro número 10 para nosotros fue el potro que de pronto dio más ventajas, el potro se nos estira un poco de la cabeza y hay veces que pierde esos elementos tan importantes de sincronización. De pronto molesta con su cabeza, ahí lo pueden observar ustedes. Entonces hay una intermitencia del potro, pero estando fino, constante, para él con mucho gusto el tercer lugar. Ponga movimiento el potro número 5, si es tan amable. Es un potro también que ha estado fino. De pronto, si lo miramos por detrás, el potro pierde puntos con relación a los otros dos potros porque los aplomos es parte fundamental. El potro se sienta demasiado los posteriores y encausa un poco de asimétrico, se vuelve un poquito asimétrico desde el punto de vista visión. El potro dentro de la tabla tiene la marcación y tiene la sincronización del fino. Pero si lo miramos de lado y lo miramos por detrás, pierde puntos con relación a los caballos que quedan por encima de él. El potro número 5 ocupa hoy el segundo lugar. Ponga movimiento el potro número 2. El potro número 2 es un potro de bonita conformación, un potro más ágil que los otros dos potros anteriores. De mayor disciplina y de gran conjunto. Es un potro que tiene un buen futuro. Maneja muy bien sus anteriores y sus posteriores. A la hora de entrar a la tabla ha sido de buena sincronización. Y un potro que ha manejado ante todo su disciplina. Para él con mucho gusto la cinta azul del primer puesto. El potro número 4, indudablemente es el potro de mayor sincronización en el ritmo de los cuatro tiempos del paso fino. Si lo escuchamos y lo visualizamos, es un potro ágil de anteriores y posteriores. De buen manejo desde el punto de vista de sus pruebas individuales del ocho. Que es parte fundamental para nosotros entrar a evaluar, asumar y arrestar. Este potro ha tenido esa buena virtud. Que tiene las condiciones de la continuidad y la secuencia del paso fino. Como para él con mucho gusto, el título de mejor potro en esto del proceso del paso fino. Con el aplauso del respetado. Se declara mejor potro en la modalidad del paso fino colombiano. Esta décima primera Copa de los Santanderes, Ciudad de Bucaramanga, año 2018. Al ejemplar, Máximo de Yerbabuena, el hijo de Hechizo de Luna de la Corona, en Pecadora de Yerbabuena. Su abuelo materno, Vitral, viene de Pesebreras, Normandía. Propiedad del criadero La Ilusión, en Río Negro, Antioquia y Monta, Víctor Rodríguez Carrero. Cinta azul de primer finalista. Encuentro de San Cayetano, el hijo de Hechizo de Luna de la Corona, en La Promesa del Sol del Encuentro. Dulce Sueño de Lusitania, su abuelo materno. Propiedad, el criadero Luzo Caujaral, que vienen del criadero Luzo Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico. Monta Edwin Darío Arboleda. Cinta roja de segundo finalista. Para Martini de Ginebra, el hijo de Don Félix de Ginebra. En Cocoa de Ginebra, Misterio de Ginebra. Su abuelo materno viene de Chía, Cundinamarca. Monta José Joaquín Osorno. Y cinta amarilla de tercer finalista. Para Blah Hop de Villarosa, el hijo del sueño de la corona en la ilusión de Villarosa. Patrimonio del ocho, su abuelo materno. Viene de Girón Santander, el criadero Villarosa de Monta, Jorge Alberto Giraldo. El segundo finalista, esperado en la prevista para la prueba de Doty. Señoras y señores, vamos a despedir con el fuerte aplauso de todos ustedes al mejor potro de Paso Fino Colombiano, Máximo de Yerba Buena. Bueno, ahí tenemos la calificación en el tablero. Unanimidad total por parte de los señores jueces. Categoría 67.